Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos nuevamente a nuestro segmento deportivo. Hoy, bueno, tenemos a Najira Yajur. Ella es, bueno, campeona universitaria en badminton, por equipo, en dobles mixtos, ha obtenido podios siempre por allá en España. Un orgullo de Venezuela, en tierras españolas. Bienvenida, Najira. Najira. Sí. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias por esta invitación a ti y a todo el equipo de Contrapunto de Venezuela por invitarme a esta entrevista. No saben lo agradecida y honorada que estoy por esta invitación. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. No, para nosotros, el honor es para nosotros, Najira. Cuéntanos un poco cómo son esos primeros pasos en el badminton. ¿Qué te impulsó a decantarte por este deporte? Bueno, te cuento, Arnaldo. Yo empecé en este deporte a la edad de los 12 años, casi 13, en mi ciudad natal, Maracay, Estado de Aragua, porque uno de los únicos dos clubes que hay allí en mi ciudad está ubicado en la Aupel, en la institución. Y bueno, mi madre trabaja allí. Y ella escuchó que había un club nuevo de badminton, un deporte que era bastante novedoso en ese entonces en el país. Estaba muy reciente el deporte. Y mi mamá escuchó que había un club de badminton y le comentaron si quería meter a su hija en el club, porque hacían falta niños y sobre todo niñas. Entonces mi mamá me comenta que si quiero empezar en este deporte, me explica un poquito. Y yo, bueno, con 12 añitos, yo le digo a mi mamá que quería probarlo. Yo de verdad, toda mi infancia fui súper multifacética. Siempre me gustaba probar muchas cosas nuevas. Y bueno, le dije que hacía mi mamá y pues empecé en el club a la edad de los 12 o 13 años, allí en el club badminton Aupel. Y bueno, esos fueron mis primeros pasos en este deporte. Y ya sabías de qué trataba el badminton cuando fuiste, cómo el badminton como tal, pero como tú dices, es un deporte muy novedoso, no es muy practicado aquí en Venezuela. Sin embargo, sabemos que es un deporte súper interesante, a los que nos gusta esta disciplina. ¿Cómo fuiste descubriendo la esencia de este deporte? Porque no es un deporte tradicional. Claro, efectivamente, cuando mi mamá me menciona sobre esto, yo desconocía mucho del deporte. O sea, lo llegué a ver alguna vez en mi vida, en mi infancia, de esto de que lo has visto en alguna película o eso. Pero nunca me había adentrado, sobre todo en ese deporte. Y ya cuando mi mamá me menciona lo de meterme en este deporte, pues empiezo de niña a investigar un poco cómo pude que iba al deporte. Y pues investigándome di cuenta que pues sí me llamaba la atención. Realmente a mí me llamaba mucho la atención los deportes de raquetas, cuando estaba pequeña. Me gustaba el tenis, pues era el deporte más popular. Pero nunca llegué a probar el tenis por razones que desconozco. Pero mi mamá pues me comenta esto del badminton. Y pues a mí me dio muchísima curiosidad. Yo dije, wow, este deporte es muy poco conocido aquí. Y en verdad buscándolo me parece muy interesante. Y me parece muy bueno, no sé, ser de las primeras personas que haga este deporte. No solamente en la ciudad, sino en el país. Y luego que entras al deporte, ¿cómo fue esa trayectoria aquí en Venezuela? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzaron esos pasos? ¿Cuál fue esa trayectoria, esos logros que comenzaste aquí en Venezuela como el badminton? Bueno, una vez que empecé a jugar este deporte, los primeros años fueron complicados para mí. Porque de esto, de que, bueno, cuando empiezas a hacer algo nuevo, obviamente no vas a ser bueno porque estás aprendiendo todavía. Pues es un camino muy largo. Nadie es bueno de la noche a la mañana. Pero claro, yo era una niña y esas cosas todavía no las tenía interiorizadas. Entonces siempre tenía estos días que yo decía, conchale, siento que soy muy mala, siento que no me sale bien, siento que no estoy lista para esto. Y siempre tenía esos días así tristes de que sentía que realmente no hallaba mi lugar en el deporte. Sin embargo, eso no me detuvo. Yo nunca desistí del deporte. Bueno, hoy día sigo todavía. Y afortunadamente, qué bueno que no lo dejé y que creí en mí porque de verdad que eso es lo más importante, creer en uno. Y cuando sentías que no funcionaba en el badminton, pero igual tú decías, no funciona, pero sí es lo mío, ¿no? Claro, esos primeros años que fueron complicados, yo decía, bueno, no soy muy buena, pero también veía la parte de que había muy pocas personas que jugaban ese deporte en Venezuela. Entonces, como tal, la competencia no era muy amplia. Sí es verdad que había muchas personas que eran mejor que yo y que tenían más tiempo que yo, pero yo decía, con dedicación y esfuerzo siento que puedo lograrlo porque no son muchas personas, ¿sabes? Pueden ser muy buenas, pero eran pocas personas. ¿Te logras establecer ya en el badminton? ¿Te logras establecer ya en el badminton? ¿Cuándo ya descubres que, mira, ya logré el nivel que yo quería tener? Bueno, ya los primeros años que empecé, bueno, yo empecé a los 12 y justamente a los pocos meses ya empecé a competir porque había tan pocas personas que el equipo estaba muy pequeño y, bueno, me dijeron, pues, ve a competir así como puedas. Y a pesar de que yo todavía estaba súper nueva, ni siquiera sabía todas las reglas, pues yo fui. Y, bueno, sí, la verdad que fue duro porque obviamente fue mi primera competencia. Obviamente no me fue como quería. Pero, bueno, ya luego con el pasar de los años, como dos o tres años después de que empecé el deporte, tuve la oportunidad de participar en el primer Open Junior internacional hecho en Venezuela. Afortunadamente me tomaron en cuenta para representar al país. Y, bueno, en este evento fue, digamos, como cuando los logros despegaron porque en esa competencia fue cuando gané mi primera medalla representando al país. Y, bueno, no fueron una, fueron dos. Gané medalla en dobles mixtos y gané medalla en dobles femeninos, dos medallas de bronce. Y después de eso... Ahí ya estabas representando a Venezuela. Ahí, sí, estaba representando a Venezuela. Fue la primera vez que representé a Venezuela, a pesar de que la competencia fue igual dentro de Venezuela, era una competencia internacional, por lo cual para mí fue una responsabilidad muy grande. Y, bueno, en esa competencia, pues, como te digo, gané dos medallas de bronce. Y una de las medallas de bronce, que fue en dobles mixtos, realmente pudo haber sido un poquito más, porque la semifinal que jugamos fue una semifinal súper emocionante. De hecho, estuvimos a un par de puntos de ganarle a los que en ese entonces quedaron campeones. Y para mí eso fue como un subidón, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Estuve así, estuve así de lograrlo. Y significa que voy por buen camino. Eso fue una motivación muy grande para mí. Y efectivamente, después de ese logro, pues, vinieron siguiendo los demás. Sin embargo, entonces, decías que no eras tan bueno. Imagínate, y debutaste con medallas representando a Venezuela. Bueno, esa fue mi primera medalla representando a Venezuela, sí. Y, en verdad, para mí exactamente fue increíble, porque, claro, estaba debutando representando a Venezuela, y yo, aunque suene súper pesimista, pues, no lo esperaba, porque, ¿sabes? Es una primera competencia internacional, a pesar de ser en mi país. Y, bueno, no esperaba los mejores resultados del mundo, porque yo sabía que igual no era la mejor de esa competencia. Y, bueno, igual obtuve muy buenos resultados, y para mí eso fue muy gratificante, y fue lo que hizo que continuara, pues, subiendo. Nayira, ¿y cómo llegas a España? Cuéntanos cómo llegas a España, y cómo fue el proceso de seguir el badminton por allá en tierras españolas. Bueno, yo emigro aquí a España en el año 2016, en agosto aproximadamente, y vine aquí porque gané una beca para estudiar mi carrera completa. Yo estudié marketing digital, entonces gané una beca para estudiar aquí toda mi carrera. Entonces, en primer lugar, no vine aquí a España por una beca deportiva, ni por seguir creciendo en el deporte, sino que realmente vine a estudiar. Entonces, claro, viene este problema de que yo, o sea, en ese momento, pues, yo estaba muy apegada a mi deporte, y fue complicado porque era un golpe muy fuerte pasar a la universidad y conseguir el tiempo de poder entrenar y no dejar el deporte, porque era lo que yo quería, no quería dejar de un lado mi deporte. Entonces, claro, los primeros meses que llego aquí, pues, está el proceso de adaptación, pero ya yo tenía claro que no iba a dejar el deporte y que quería seguir haciéndolo. Entonces, una vez que llego aquí, investigo de los clubes de badminton que hay aquí en Madrid, que son bastantes, y pues, investigué por uno que estaba muy cerca de donde yo vivo, y es el club donde entreno actualmente, no he estado en ningún otro club, sino ese, se llama el Club Badminton Leganés, que de verdad estoy súper, súper contenta de haber caído en ese club, porque me quieren como si fuera parte de su familia, no nada más como un club deportivo, sino una familia de verdad. Y bueno, empiezo a entrenar en ese club, apenas llego, en el año 2016, y bueno, desde ese entonces, pues, sigo manteniéndome activa en ese club. Las competiciones en las que he ido aquí en Madrid son representando a ese club, y bueno, también representando a mi casa de estudio, la Universidad Carlos III, que bueno, actualmente soy parte del equipo. Nayira, ¿y cómo te pegó, no cómo te pegó, cómo sentiste ese cambio de nivel? Evidentemente, supongo que allá en España el nivel era distinto, ¿no?, al que practicabas acá en Venezuela. ¿Cómo influyó en ti, en tu juego, no? Pues sí, efectivamente, el cambio fue bastante fuerte, muy notable el cambio, porque vengo de un país de donde el deporte llevaba menos de 10 años que había llegado, y luego llego aquí, donde está una de las mejores del mundo, que es Carolina Marín, y claro, esto ha hecho que ese deporte haya comido mucha popularidad en este país, o sea, ahora mismo el badminton aquí es un boom. Entonces, claro, yo llego, y la diferencia de nivel es abismal. Y bueno, los primeros meses que yo estoy aquí entrenando, tres meses después de que llego, pues ya me inscribo a mi primera competencia para probar, y observando qué tal el nivel, pues efectivamente me di cuenta que el nivel era muy, muy alto. En esa competencia no obtuve los resultados que quería, pero sí me sirvió bastante como para poder sondear la competición, los jugadores, y todo eso. Y en principio fue duro para mí porque yo decía, wow, la diferencia de nivel es muy grande, y siendo honesta, yo aquí más dedicaba a mis estudios que al deporte porque es la razón por la cual vine aquí. Sin embargo, yo pongo todo mi esfuerzo y todo lo que puedo para poder entrenar en la semana y no dejar de un lado al deporte. Entonces, claro, yo veía que las demás personas con las que competía, pues se dedicaban a eso, estaban en eso 24-7, y yo tenía muchas desventajas, muchas desventajas, y claro, eso fue para mí un bajón porque yo decía, yo nunca voy a poder entrenar el nivel que entrenan estas personas porque no puedo dedicarle ese tiempo, y claro, yo decía, me encontraban un dilema, decía, bueno, quizás aquí no voy a alcanzar el nivel que alguna vez alcanzó en Venezuela porque cuesta mucho más, pero sin embargo, igual no me rendí, me seguí inscribiendo en competencias en todas las que pude, y en el año 2017, como ocho mesesitos después de que llego aquí a Madrid, me inscribí en una competencia que se llama el Abierto de Arroyos Molinos aquí en Madrid, y obtuve mi primera medalla en singles femeninos en individuales, y claro, no había pasado ni un año de que yo había llegado aquí y esto para mí fue increíble porque yo obviamente yo no me lo esperaba, o sea, yo iba a las competencias con mi mejor energía y mi mejor esfuerzo, pero sabía que había muchas personas que le dedicaban mucho más tiempo a esto, y bueno, yo iba a hacer todo lo que podía, sin embargo, no sabía, no esperaba conseguir tan altos resultados, pero claro, en esta competencia conseguí mi primera medalla y para mí eso fue la alegría más grande que tuve desde que llegué aquí, porque fue tan inesperado, pero sin embargo me lo sudé mucho y pues después de eso también ya los logros empezaron a ir viniendo más frecuentemente las medallas y bueno, eso me ayudó mucho a seguir intentándolo y no dejar de competir aquí sobre todo. y llegas entonces estás en un país donde el badminton es de primera categoría como España y personas que se dedican 24 horas a esto, como tú lo dices, ¿cómo haces para tener un balance entre tus estudios, entre todos los que estés haciendo ahorita con el badminton y cómo haces para estar a la par y quizás evitar esa desventaja que tú nos comentas? Bueno, cuando yo llego aquí pienso lo primero, digo a ver cómo me voy a organizar para poder hacer que funcione mis estudios y que también pueda alcanzar un buen nivel en el badminton. Entonces, pues me preparé mentalmente y organicé muy bien mi tiempo para poder conseguir entrenar lo máximo tres veces a la semana, dos horas cada entrenamiento, es lo máximo que puedo hacer debido a mis estudios y bueno, busqué la forma de poder hacer que cada de esos entrenamientos fueran los más productivos posibles y bueno, afortunadamente también caí en buenas manos aquí, el club en donde estoy me ha hecho mejorar muchísimo, de verdad, el entrenador que tengo es muy muy bueno de los mejores que hay aquí en Madrid y a pesar de que no entreno todos los días o con una frecuencia muy grande el hecho de tener un entrenador muy bueno de verdad ayuda bastante porque son pocos entrenamientos pero son muy productivos entonces a lo largo de estos años con los pocos días que entreno en verdad he mejorado muchísimo y no solamente por los entrenamientos y por mi entrenador sino también el hecho de competir constantemente a pesar de no conseguir buenos resultados pero ir compitiendo todo el tiempo competencia tras competencia te hace agarrar muchísimo nivel sobre todo cuando el nivel aquí es tan alto y tienes que intentar igualarlo de alguna forma y bueno yo creo que esa ha sido la razón por la cual más o menos he ido subiendo poco a poco ¿Desde cuándo no representas a Venezuela y te gustaría representar a Venezuela en tu deporte? Sí, bueno mira la última vez que representé a Venezuela fue en esa competición que te comenté que fue allá en Venezuela fue un Open Junior y no he podido competir más por Venezuela porque aquí las competiciones que realizan son siempre muy no las hacen en Madrid sino fuera de mi ciudad entonces claro con los estudios para mí es difícil trasladarme es difícil conseguir el tiempo porque son competencias que duran tres días y más el traslado entonces son cosas que a mí pues me cuestan sacar el tiempo para poder desplazarme sin embargo justo cuando llegué aquí en el año 2016 o bueno fue en el 2017 si mal no recuerdo la federación de ese entonces me ofreció competir en un Open Junior que había aquí aquí en España pero eran otro en otro estado y me ofrecieron poder representar a Venezuela me iban a mandar de allá a Venezuela todo lo que necesitaba el equipo el presupuesto todo lo necesario sin embargo justamente en ese entonces coincidió con un compromiso que yo tenía aquí con mis estudios que no podía pasarlos y pues no pude participar en ese Open que también era un Open Junior por cierto porque en ese entonces todavía era menor de edad tenía 17 años y bueno ese compromiso no me dejó competir y representar a Venezuela y bueno desde ese entonces no se me ha presentado más la oportunidad pero efectivamente sí me encantaría representar a mi país creo que es algo que todo el mundo que le gustaría hacer y bueno espero que sea pronto ¿Has tenido contacto con la federación con los agentes deportivos del barrio y todo esto? Sí actualmente yo me mantengo en contacto con las personas de la federación ellos siempre han demostrado su apoyo hacia mí y bueno hemos estado en contacto frecuentemente para saber más o menos cómo está mi nivel por aquí y también me he enterado de cómo están todos los eventos por allá y bueno actualmente con el logro que acabo de obtener pues el apoyo que me brindaron fue muy grande Sí, lo vimos lo vimos que estabas por allí en todas las redes de la federación venezolana de Badminton ¿no? Sí, sí me publicaron por allí y de verdad que estoy súper contenta porque lo publicaron ellos y ya la noticia como que se fue regando y bueno súper contenta porque muchas personas compartieron la noticia Nayira ¿a dónde quieres llegar con este deporte? Bueno es una pregunta complicada para mí pero en verdad no voy a decir que quiero ser profesional porque mis condiciones no me lo permiten que me encantaría pero bueno es algo que está muy complicado para mí sin embargo quiero llegar todo lo lejos que pueda aún así teniendo teniendo que estudiar ¿sabes? me gustaría una vez que me gradúe pues intentar conseguir un poquito más de tiempo ya que no tengo ese compromiso de estudiar constantemente me gustaría entrenar efectivamente un poco más para poder seguir alcanzando un mejor nivel y bueno inscribirme en más competiciones de ser posible y también poder representar a Venezuela para poder seguir subiendo de nivel con estos últimos esos últimos logros que tuviste porque lograste varios podios cuéntanos cuál era esa sensación de recordar la Nayira de Venezuela de aquí en Maracay a la que está ahorita en Madrid subiéndose al podio en el badminton con un mayor nivel ¿no? Sí, para mí cada vez que me subo en el podio es una sensación indescriptible o sea siempre se siente como la primera vez y el último logro que tuve realmente fue de los que más me hizo sentir bien porque yo venía de un año sin competir venía de un año de parón porque con la situación del COVID pues los primeros meses que llegó el COVID aquí a Madrid pues estuve totalmente parada no entrené nada y era complicado porque claro después de tantos meses sin entrenar evidentemente pierdes muchísimo nivel y cuando yo recién lo retomo en agosto después de haberlo dejado en febrero imagínate todos los meses que estuve sin entrenar cuando lo retomo en agosto claro noto la diferencia digo wow este de verdad que el nivel me bajó muchísimo y bueno me sentía obviamente muy triste muy decepcionada por todo lo que había bajado después de un nivel muy alto que había alcanzado el año antepasado venía muy bien en el año 2019 hice bastantes podios gracias a Dios y claro después de de este parón haber bajado tanto el nivel me hizo sentir un poco mal porque dije wow este me costó tanto conseguir un nivel y en un par de meses lo perdí pero bueno igual esto no me detuvo yo en agosto volví a retomar los entrenamientos decidí no inscribirme en competencias por el resto del año pasado porque primero quería volver a retomar el nivel y coger el ritmo de los entrenamientos para volver a competir porque también estaba el factor de la mascarilla competir con la mascarilla aquí en Madrid nos exigen competir con mascarilla entonces claro doble exigencia claro lo quieras o no es un poco más de esfuerzo que tienes que emplear entonces cuando camino con ella me canso o sea me imagino y yo o sea yo subo escaleras con la mascarilla y estoy así pero sí entonces claro yo decía prefiero primero alcanzar un nivel otra vez agarrar el ritmo practicar con mascarilla y bueno después es que voy a inscribirme en competencias recién en este año entonces me inscribo en esta competencia que es el campeonato universitario aquí en Madrid y yo honestamente no iba con las expectativas altísimas porque sabía que venía de un año sin competir sabía que venía de un año en el que perdí muchísimo nivel y bueno yo solamente iba con mi mejor esfuerzo pero sabía que había perdido muchas facultades sin embargo en la competencia a medida que fue avanzando el día pues nos fue yendo muy muy bien y yo no sé si es porque a pesar de todo a uno siempre le queda algo dentro a pesar de todo el tiempo que pasa o no sé si fue el impulso y la emoción de volver a competir y las ganas de comerse al mundo literalmente porque después de tanto tiempo sin hacer nada y volver otra vez a competir pues la adrenalina es muy grande entonces bueno yo creo que la combinación de todos esos factores me hizo darlo todo en la cancha literalmente y bueno obtuvimos ese gran resultado de medalla de plata en dobles mixtos y medalla de brazos en dobles femeninos bueno dos podios volviendo bueno o sea estás acostumbrada ya a subirte al podio bueno un poco sí no voy a decir que en todas las competencias en las que he ido he ganado podio pero bueno sí medianamente sí he subido a varios podios y bueno estoy súper contenta con eso de verdad dos preguntitas para ir finalizando ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? y también como dijimos el badminton no es un deporte súper conocido por lo menos en nuestro país pero sí bueno he sido testigo del trabajo que hacen desde la federación por impulsar este deporte y por el trabajo que hacen para darlo a conocer y hay mucha gente que se está interesando un poco ¿qué mensaje le darías a esas personas para que conocieran el badminton y por qué interesarse en el badminton pero primero ¿qué es lo que más extrañas de tu país estando por allá? bueno lo primero lo que más extraño de mi país sin duda alguna es la gente porque la gente te das cuenta mucho que es diferente las culturas y las personas en Venezuela son muy muy cálidas muy cercanas puede que conozcas una persona haciendo una cola y ya te haces amigo de esa persona y eso son cosas que aquí realmente no son así no va a decir que las personas aquí son indiferentes pero simplemente son diferentes culturas que te das cuenta de la diferencia entonces bueno sí lo que más extraño es la gente y bueno también mi comida el clima sobre todo porque aquí tenemos las cuatro estaciones invierno otoño y hace mucho frío y esa es otra de las cuestiones que me costó mucho de la adaptación entrenar con temperaturas que ni te imaginas a cero grados dos grados y bueno eso fue un cambio durísimo pero entonces sí yo creo que lo que más extraño de mi país es la gente la comida y el clima y bueno en cuanto al mensaje para aquellas personas que quizás estén interesadas en hacer este deporte yo lo que diría es que este deporte sigue creciendo todavía en Venezuela todavía está lejos de ser un deporte como aquí en España que está tan avanzado en Europa en general y bueno como todavía está en crecimiento ya en Venezuela yo animo a todas las personas que estén interesadas en este deporte en intentarlo porque de verdad es un deporte muy bonito y el hecho de que esté creciendo en Venezuela hace que tengas más oportunidades de crecer en este deporte ¿sabes? porque no es como un deporte muy común como el tenis como el fútbol en el que destacarse es muchísimo más complicado porque hay mucha competencia entonces claro en este deporte todavía está creciendo allá en Venezuela y siento que brillar no es tan difícil como como en otros deportes entonces también me gustaría que este deporte siga creciendo en mi país porque de verdad es un deporte muy muy bonito y me gustaría que muchas personas se animen a probarlo porque no se van a arrepentir lo digo yo que a primeras dije que no me convencía nada más porque no era buena pero claro al final es cuestión de tiempo que le vas agarrando el gusto y te das cuenta que pues puedes llegar muy lejos haciendo este deporte imagínense Nayira decía que no era muy buena y no se baja el podio últimamente o sea no se bajó nunca el podio pues sí yo cuando empecé ya te digo yo era malísima yo era de que me mandaban un volante y yo me quedaba abierto me quedaba parada no corría ni nada y bueno no lo digo yo lo decían lo decían todos yo decía que no me movía que era muy lenta y era verdad no era mentira pero bueno estos comentarios nunca me pararon yo siempre fui fiel a mis pensamientos y siempre dije que en algún momento eso iba a cambiar y pues afortunadamente ya cambió y bueno todavía estoy lejos de llegar a donde quiero pero estoy más cerca de la meta bien Nayira y esperemos que esos éxitos continúen de verdad estamos súper agradecidos que hayas compartido estos minutos con nosotros para Contrapunto y para toda nuestra audiencia en nuestro segmento deportivo sabes que Contrapunto es tu casa y estaremos pendientes de todos esos logros Nayira las cámaras de Contrapunto son tuyas para que te desfides y le dejo un mensaje a toda esa fanática del badminton aquí en Venezuela Bueno primero que todo de verdad muchísimas gracias a ti Arnaldo y a todo el equipo de Contrapunto Venezuela por esta invitación estoy muy honrada por estar aquí contigo compartiendo un poco de mi trayectoria y bueno el mensaje que le quiero dejar a todas las personas que están en el badminton de Venezuela o que quieren empezar en este deporte es que lo intenten porque el día en el que lo pruebas ya no hay vuelta atrás te das cuenta que es un deporte maravilloso y que si le ponemos un poquito de corazón pues puedes lograr cosas maravillosas muchísimas gracias Nayira esperamos verte entonces también vistiendo esos colores de Venezuela esperemos que todo eso se dé y que sigas en ese podio siempre mucho éxito Nayira pues sí mira muchas gracias de verdad ojalá que sea pronto que pueda usar los colores de mi país y bueno espero también estar aquí otra vez en otra ocasión con ustedes para poder compartir todos esos logros claro que sí Nayira con nosotros entonces Nayira Yajur bueno campeona de badminton no se baja de ese podio no se lo pierdan por acá por contrapunto.com muchas gracias gracias gracias